Y el despropósito mayor que hemos vivido durante este verano y lógicamente requiere respuestas urgentes por parte del gobierno de la Junta de Andalucía es la crisis sanitaria de la fiebre occidental del Nilo. No puede ser que tengamos a un presidente de la Junta de Andalucía que con un problema presente en tres provincias andaluzas mire para otro lado y vuelva nuevamente a la estrategia de la falta de empatía, de la falta de humanización en la gestión política y la falta de sensibilidad y en tronque nuevamente con esa confrontación, en este caso con los ayuntamientos y con las diputaciones provinciales. Hoy por hoy nadie imaginaría una crisis del COVID, una crisis sanitaria sin un liderazgo contundente, sin una coordinación efectiva al máximo nivel de gestión política. Es lo que necesita Andalucía, es lo que necesita la provincia de Sevilla, de Huelva y de Cádiz, es lo que necesitan los 13 municipios de la provincia de Sevilla, los 500.000 sevillanos que con temor viven día a día este verano por ese virus del Nilo, que no hay que actuar solamente desde la emergencia, sino una administración autonómica que sea capaz de atender a la realidad de ese cambio climático, de esas medias de temperaturas que suben y que hacen que a estas latitudes lleguen enfermedades que no eran conocidas. Necesitamos reacción en emergencia y lógicamente una prevención ante los próximos veranos que están por venir. Por todo ello, desde el PSOE andalucía no vamos a esperar a que llegue la acción parlamentaria para ese Juanma Moreno que no quiere nunca rendir cuenta en el Parlamento. No, mañana hemos solicitado una reunión urgente de la diputación permanente en el Parlamento donde nuestro secretario general, el secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espada, quiere explicaciones de lo que ha sucedido durante estos meses de verano donde hemos venido advirtiendo y evidentemente saber cuál es el plan de Juanma Moreno después de esa crisis de gobierno.